¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Axel y debido a que una persona me pidió el tutorial y aparte como creí que a lo mejor a alguien más le podía servir, voy a enseñarles cómo guardar sus repeticiones de League of Legends, para que ya sea que para que me las manden si es que quieren, o para que ustedes vean cómo jugaron, qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué hicieron peor, que ven qué le regaron sus amigos, o qué pudieron haber hecho en cierto momento, si les convenía cierto skill, o por qué falló el skill, etc, etc, etc. Por eso vamos a buscarlo, aquí está, LOL Replace, ya lo había buscado, y aquí ya nos aparece. Cliquemos en el primer link, que es leaguereplace.com, y buscamos en esa parte aquí arriba donde diga Download, le damos click, y aquí está. Aquí nos aparece el link, que es de bajar la última versión de LOL Replace, y nos pide también unos requerimientos que viene siendo el Net Framework superior a 2.0, y el DirectX superior a febrero del 2006. Yo ya lo descargué, así que yo ya no tengo problemas con esto, así que damos en el escritorio, que aquí lo guardé yo, y qué chingón está mi wallpaper, y gracias May, y vamos a instalarlo. Ok, no hay nada comprometido aquí, así que acepto, bla bla bla, todo está correcto, de preferencia tienen que tener todo esto puesto, por pura preferencia. Ok, siguiente, aquí se va a instalar, así que no hay un siguiente, y listo. Vamos a ver, ahorita tiene que aparecer, en la esquina inferior derecha tiene que aparecer ahorita. Aquí, bueno, aquí está. Y listo, vamos a ver, lo abrimos, y nos vamos a, que no tenemos aquí ninguna repetición, nos vamos a configuración, y aquí donde dice directorio de League of Legends, tienen que poner su dirección, así la dirección donde está. Aquí, en mi caso, yo le puse aquí League of Legends, no está, en mi caso me está, de juegos, Riot Games, League of Legends, bla 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 bla. Ok, esto se pone solo, se supone, y aparece en mis documentos. Esto, estas son diagonales invertidas, no más que como tengo el modo japonés, este, está así, aparece así. Y listo, ya que lo tienen instalado, podemos proceder a, para que funcione, tenemos que jugar League of Legends, esto se ejecuta aquí solo, así que vamos a poner el ejemplo, vamos aquí, League of Legends, y Play, aquí nos aparece, para que vean que es moderno esto, bueno, que es actual, vamos a loggearnos, esto, pues, va a ser un poco tardado, y ya está. Y, este, vamos a buscar un juego, total, vamos a buscar un juego, a ver, PvP, como creo que eso sea rápido, vamos a hacerlo contra ahí, y en fácil, ahora vamos a esperar, bueno, vamos a subir esto un poquito, esperemos así que no tarde mucho, no, 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 mejor no, mejor no, queremos, tengo ahorita, o me acuerdo que tengo un bono, alguien, algo, no sé que pasó, que me dieron este, bono de, de como se llama, de, de un bus de IP, así que voy a, voy a usarlo, así que voy a aprovechar para jugar ahorita, aunque ya es bien pinche tarde, yo me debería de estar durmiendo, Pero bueno Ahorita encuentra Esperemos Esperemos Puta madre Ya luego de que lo configuraron Así todas las opciones que decía abajo Lo único que tienen que hacer es jugar y ya Bueno ya encontramos una Vamos a agarrar Twisted Fate Runas A ver Este, el de críticos Listo Ahora simplemente jugamos Y ya yo voy a pausar esto y en unos segundos Regreso con ustedes, bueno en unos minutos Tirándole a una hora Y este, ya cuando Terminan de jugar Aquí les va a aparecer aquí abajito Este, Lon Replay Recording Save 2 El nombre del archivo Pues vaya Este Ah bueno Total Abrimos el programa Y aquí lo vemos Aquí está Aquí vemos el nombre del replay Aquí tenemos el mapa La fecha Y los héroes Este Aquí por ejemplo Lo recomendaron es renombrar Para saber en qué consiste cada uno Así por ejemplo Este lo vamos a renombrar como Por falta de comunicación nos cogieron Y listo Y listo Aquí está el nombre Por falta de comunicación nos cogieron Y listo Lo seleccionamos Y le damos clic en Reproducir Y aquí abajo Sale el estado Y esperamos Se abre así automáticamente El logo de League of Legends Porque se ve que Porque tiene que abrir el programa Pues vaya Y listo Y no sé si lo estén viendo Quizás sí Quizás no No sé Pero bueno Ahorita ya Ya abrió el programa Y ya Este Está ejecutando Vaya pues Se está reproduciendo Pues vaya La repetición Y bueno Este Prácticamente eso sería todo Ya nomás es cuestión de De ver Checar Pues si pueden Lo único que pueden hacer Es este Acelerar O hacer un poco más lento el paso Pero no pueden retroceder Así que Esténse Bien este Bien al pendiente De De lo que están haciendo Porque si no lo Porque si no lo están Y se les pasa Van a tener que reproducir Todo el video otra vez Ok Y creo que con esto Termina todo Aquí ya está todo empezado Bla 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 Aquí ven aquí el pausa Espero que lo estén viendo Si no pues Se van a dar cuenta Está en la skin inferior derecha Arriba del menú Aquí está el menú de pausa Los dos triángulos Se me fijan que es la velocidad normal El tercero es un poco más rápido Y el cuarto la más rápida Y el primero en cámara lenta Y en fin Eso creo que sería todo Para terminar este tutorial Yo soy Axel Chequen la página Chequen el canal Chequen los videos Pásenlo a sus amigos Si les gustó el tutorial Denle un like Por favor Y espero que con esto Me manden horas y repeticiones Ya no tienen excusa Si es que quieren Obviamente Y bueno Yo soy Axel Y nos vemos después Adiós Chau 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 Chau